hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca hot wheels y éste lo compré hace ya un día atrás y bueno hace algunos días atrás lo compré y bueno al principio lo vi y no lo compré pero pero poco tiempo después me decidí a comprarlo bueno quería decir una semana después me decidí a comprarlo y por fin lo tengo en mis manos y lo compré precisamente en una juguetería especializada acá en santiago de chile también y bueno de hecho este es un camión este es un camión grúa plataforma ficticio de la marca hot wheels y bueno en esta ocasión el vídeo review se trata de el de howlinator versión hot wheels bueno acá pueden ver a este a este vehículo como yo ya le dije este es un camión un camión grúa plataforma y se llama de howlinator y bueno bueno podemos ver que este este camión bueno podemos ver que este camión es de color negro y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que sus tubos de escape o salida de escape o escape como quieran decirle son en cromado plateado al igual que el parabrisas y las ventanas laterales y los los faros auxiliares y también esto estas especies de sunroof que tienen ambos costados bueno podemos ver que también está simulta simulada también su super su su barrilla su defensa bueno podemos ver que también está simulado en el mismo en el mismo color los faros los faros esos y los faros principales bueno podemos ver entre más detalles bueno podemos ver que la base el chasis es de color amarillo podemos ver que sus ruedas son de color negro con borde amarillo como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que bueno acá podemos ver que dice jt's howlin que es una debe ser una una empresa ficticia y acá podemos ver unos locos por ejemplo de willak wak clown y w grfx que no sé qué será toda estas son marcas ficticias precisamente y ahí podemos ver también aplicado en color dorado el logo de hot wheels y bueno bueno acá tiene esta defensa en color amarillo el resto es esta cosa que es de color cromado plateado bueno, y acá podemos ver que también tiene esta pieza en cromado plateado y bueno, podemos ver que además posee una gran peculiaridad este vehículo bueno, pero también quería decirles que bueno, podemos ver que las cuatro ruedas de mi camión se deslizan perfectamente así que libremente se puede desplazar y bueno, y podemos ver que la peculiaridad que le iba a mencionar de este camión es que la plataforma trasera se puede extender se puede echar hacia atrás y se puede echar hacia adelante para montar a un vehículo voy a hacer un ejemplo espérenme un momento, voy a hacer un ejemplo a continuación con tres de mis Hot Wheels en realidad, un Matchbox y tres Hot Wheels o sea, quería decir un Matchbox y dos Hot Wheels eso quería decir y bueno, perdón bueno, vamos a hacer un ejemplo acá con el acá tenemos un ejemplo podemos ver a mi Matchbox el Mercedes-Benz AMG C63 déjenme comprobar no, el Mercedes-AMG GT 63 S eso quería decir acá lo vamos a montar aquí bueno, y acá podemos ver que acá está simulando como si estuviera remolcando a este vehículo como ustedes pueden apreciar y bueno, este lo vamos a apartar y ahora vamos con otro ejemplo acá tengo mi Cochner CAV-2 también de Hot Wheels bueno, y aquí también lo podemos ver montado en este de Howlinator ahora vamos a un último ejemplo bueno, acá tenemos el Rocking Santa Sled precisamente, y podemos ver que también lo vemos montado en este de Howlinator como ustedes pueden apreciar y bueno bueno, este lo vamos a hacer a un lado vamos a volver a a guardar su plataforma y bueno bueno, finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels a los fanáticos de cualquier marca de autitos Ticats y a los fanáticos, bueno de cualquier tipo de vehículos Ticats también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije al principio este lo compré en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile de hecho me costó como mil y tanto no me acuerdo bien cuánto me costó pero me costó eso más o menos y bueno y también me enamoré bueno, también le dije al principio que me enamoré de este vehículo quería hace alguna semana me enamoré este vehículo y después una semana después volví a comprarlo y por fin ahora lo tengo en mis manos y bueno bueno y eso y ese ha sido mi video review de este de Howlinator de Hot Wheels recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao